No, y dolido por no haber podido conseguir los tres puntos, pero bueno, también éramos conscientes que iba a ser un partido muy difícil, muy complicado y bueno, te quedas con la sensación que hicimos mérito para no perder el partido, por lo menos. Que en el primer tiempo fue donde perdonamos más, que tuvimos alguna que otra situación para ponernos por delante y bueno, cuando empieza el segundo tiempo ellos te hacen los dos goles muy rápido y pudimos reaccionar por lo menos para poner los dos a uno, tuvimos alguna que otra ocasión, ellos se encerraban muy atrás, tuvimos algunos disparos fuera del área que nos llegaban a puerta debido a la cantidad de gente que había, pero bueno, nos quedamos con la conciencia de que hicimos todo lo posible para no perder. Sí, por eso, se encuentran con el primer gol ahí, después una gran jugada que es mérito del rival también, porque los jugadores por algo están en el Sevilla y bueno, el segundo gol nos agarra un poco de sorpresa, pero bueno, el equipo supo plantar cara en ese momento que íbamos perdiendo para conseguir algo más. No, 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 lo mismo que nos pedía antes, estando, no estando lejos, siempre el entrenador no va a pedir lo mismo, nosotros sabemos que función tenemos que tener dentro del campo, ¿no?